El gobierno autónomo descentralizado municipal dirigido por el alcalde Jose Cueva González está preparando una ceremonia especial para la reubicación del busto de quien fuera plecaro piñaciense señor Araldo Gallardo Añasco, acto que se cumplirá el domingo 4 de noviembre a partir de las 10 horas en el sector del parque lineal de la avenida Ángel Salvador Ochoa. Hasta estos momentos se están cursando las invitaciones a todos los cercanos familiares del homenajeado, padre del ex ministro de defensa general de división retirado José Gallardo Román, así como a los señores Luis, Amalia Etel, María Dolores y Fulvio René Gallardo Román, este último expresidente del consejo de piñas. Igualmente se ha pedido oficialmente la participación de los comandantes y de personal de la brigada de infantería número 1 El Oro y del grupo de caballería número 4 Febres Cordero para que también rindan los honores militares. Araldo Gallardo Añasco, nació en piñas el 4 de enero de 1900 y falleció a los 93 años. Fue uno de los principales gestores de la cantonización, primer vicepresidente del consejo cantonal, luego su presidente, jefe político, diputado suplente, autor de la letra del himno piñas y publicó varias producciones poéticas y periodísticas en los distintos medios de comunicación de la provincia y del resto del país. El monumento se lo reubica desde la denominada cinco esquinas a la avenida principal Ángel Salvador Ochoa, parque lineal, en justo reconocimiento a los valores cívicos y culturales de don Araldo Gallardo y forma parte del programa especial en homenaje a la celebración de los 72 años de cantonización de piñas que se cumplen este 8 de noviembre y que culminará con desfile cívico, militar y sesión solemne.